Yeah, Eric Barajas, Taz Navarro, ya, ajá, te acuerdas de todos los momentos que vivimos juntos, felices, lo que algún día prometiste, ajá. Yo sin ti, ¿qué haría yo por ti? Daría todo para que nunca te marches, a mi lado te quiero por siempre. Yo sin ti, ¿qué haría yo por ti? Daría todo para que nunca te marches, a mi lado te quiero por siempre. Oiga señorita, yo la quiero a mi lado, nada le pasaría, usted el mal me ha curado, cierro yo mis ojos, invento una vida a tu lado, todo no me había pasado, creo que estoy enamorado. Yo sin ti, ¿qué haría yo por ti? Daría todo para que nunca te marches, a mi lado te quiero por siempre. Yo sin ti, ¿qué haría yo por ti? Daría todo para que nunca te marches, a mi lado te quiero por siempre. Hola, buenas tardes, la quiero yo confesar, el amor que siento por usted no se quiere marchar, soy esclavo de su tindura, esclavo de su dulzura, que la quiero y que la amo y que no le quede la duda. Que la voy a respetar, contigo yo quiero andar, contigo yo quiero estar, no separarme jamás, porque eres todo lo que pido en esta vida. Sabes que te quiero a ti, mi hermosa niña, desde mi mamá lo que te vi me enamoraste, con esos ojos tan hermosos mi corazón bellaste, por eso yo te quiero, sabes, ven que te deseo, eres todo para mi, mi hermoso cielo. Bueno pues solo quiero decirte que desde el primer momento que te vi me ha sido todo para mi, te amo, te quiero, mi corazón, nunca te alejes. Yo sin ti, ¿qué haría yo por ti? Daría todo para que nunca te marches, a mi lado te quiero por siempre. Yo sin ti, ¿qué haría yo por ti? Daría todo para que nunca te marches, a mi lado te quiero por siempre. Hey, no te vayas a molestar, no seré un principio azul, mucho menos un popular, lo que tengo para darte es, mi corazón sinceramente te amaré y cuidaré. Hola, ¿cómo estás? Gracias por contestar, firmado de valor para aquí poder confesarte, porque he preferido respetarte, y hoy me he asegurado que yo voy a cumplir. Pasaron varios meses para tener valor, ver las frases lindas que recuerdes con amor, con pasión, te canto esta canción porque eres mi razón. De inspiración escribiría mil canciones que solo hablen de amor para ti, todo mi corazón, porque hoy me he decidido a entregarte este amuleto y mi corazón con tu nombre completo. Yo sin ti, ¿qué haría yo por ti? Daría todo para que nunca te marches, a mi lado te quedes por siempre.